La Organización de Recicladores M&M Universal encontró la forma de convertir los residuos de fibra celulosa en materas 100% biodegradables con las que esperan reemplazar el uso de plásticos en el sector agrícola. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros convertimos todos estos materiales, lo que hacemos es transformarlo en estas materitas que son 100% naturales, 100% biodegradables y buscamos con ellas es transformar muchos de los procesos productivos del sector agrícola principalmente. Se puede llenar de tierra, abonos, fertilizantes, lo que sea, y usted puede plantar semillas o la plántula directamente ahí. La matera, cuando está en el medio ambiente, tiene un procedimiento de descomposición en tres a seis meses, pero cuando entra en contacto con la humedad directa como la tierra, inmediatamente comienza su punto de degradación. ¿Qué queremos nosotros? Darle a la industria agrícola este material para que reemplace ese plástico que se utiliza como base de semillas y de plántulas en los hibernaderos, en los viveros, que le dé materia orgánica y le aporte nutrientes a plantas como estas. Es una lucha, un esfuerzo y todo lo estamos haciendo de material reciclable. Entonces nosotros le estamos dando otro valor agregado a nuestros queridos recicladores, comprándole todas las plegadizas y pueden regresar a nuestras queridas materas para hacer un producto tan indispensable y ecológico como para el servicio de toda la humanidad.